Y hablando de escandalazo, la pareja del momento Kim Kardashian y su marido Kanye West estaban muy molestos el fin de semana porque unos paparazzi los estaban siguiendo y en una de esas Kanye West se dio un golpe con una señal de estas que hay en la calle y se cayó y como lo estaban agarrando los paparazzi, pues qué problema paparazzi después el hombre de la calle, pero dice Kim Kardashian que está muy molesta porque están juzgando al pobre Kanye West porque se puso furioso con los que lo estaban fotografiando y dice ella, es que nos están molestando más de lo normal desde que estoy embarazada, señorita, pero es que usted sale en un show de realidad virtual mostrando absolutamente todo lo que hace en el día, entonces me parece que la vida privada ya de privada no tiene mucho, así que toca aguantarse, toca aguantarse aunque también hay que entender que las celebridades pues tienen sus momentos ese día no era uno bueno para Kanye West después del golpe que se dio, pues mucho menos los comentarios y y y